A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas Y a veces te cuento, porque es de silencio Y es que a veces soy tuyo, y a veces el viento A veces de un hilo, y a veces de un siento Y a veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro, y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas Y a veces por todo, y aunque nunca me falle A veces soy tuyo, y a veces de nadie Hay veces te juro, de veras que siento No darte mi vida entera, darte solo momentos Porque es tan difícil vivir Solo es eso vivir Solo es eso, porque es tan difícil A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento, porque es de silencio Y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve